En una noche histórica, los mineros de Zacatecas se despacharon con la cuchara grande y golearon 5 por 1 a los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. A pesar del resultado final, el arranque no fue el esperado para mineros. Incluso correcaminos marcó el 1 por 0 por la vía penal al minuto 21, gracias a un cobro efectivo de Jesús Alberto Alvarado. Pero la dinámica de juego que impone el equipo dirigido por Alexis Moreno provocó el empate rápidamente. Al minuto 27, Pedro Pedraza bajó el balón dentro del área y de derecha firmó el 1 por 1. Antes de concluir el primer tiempo, al minuto 42, Luis Hernández remató de zurda en los linderos del área grande y colocó el tanteador 2 por 1 a favor de los Zacatecanos. Ya en el complemento, el Estadio Carlos Vega Villalba fue sede de una goleada histórica que comenzó a tomar forma al minuto 53 de tiempo corrido cuando Juan José Calero mandó el balón al ángulo para poner el 3 por 1. Tres minutos después, Juan José Calero marcó su segundo de la noche y el cuarto de los mineros al conducir el esférico por varios metros y luego cruzar al ingresar al área. En el minuto 70, Luis Hernández mandó un centro raso desde la banda izquierda que simplemente remató Moisés y Polito en el borde del área chica para cerrar la goleada 5 por 1. Con la victoria, los mineros de Zacatecas se colocan en la tercera posición del torneo al llegar a 25 unidades, producto de 6 triunfos, 5 empates, 2 puntos extra y 2 descalabros. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.